Todavía no, todavía estamos Hola ¿Cómo lo pasaron en el fin de largo? Conteste, no ¿Cómo estuvo el fin de largo cuando todavía no Nada? Nadie, no importa Yo te cuento que Salí Hice varias cosas, pero la principal Dormí así, caleta Caleta, caleta, tuto ¿Cuánto tuto? Dormí muchas horas, onda cuando ya te duele la cabeza tanto dormida Nunca me ha pasado A mí me ha pasado, y varias veces A mí me gusta dormir siempre Lo que sí pasó es que Como que tenía este lunes fantasma Era jueves Y decía, ¿tengo que ir a trabajar? No Era viernes, ya es lunes El sábado, ahora sí es lunes Y me despertaba la sensación de Hoy es lunes Hoy es lunes, tenemos unos fantasmas el lunes Pero nada, al final igual, me dormí todo Lo que sí, se me desordenó a caleta el sueño Pero Yo dormí tanto Pero no me importa Que quería seguir durmiendo Sí, pues sí es rico dormir Además, es de esos pequeños placeres que uno le entrega en la cotidianidad Es que a mí me encanta la fiesta A mí igual Hoy está mojado Pero eso, como que quedé con la sensación de sueño lúcido hoy en la mañana Porque fue como Hoy día sí es lunes Hoy día sí es lunes Y ahora sí era Y me desperté así el sueño Así como que bien Igual después ya se me desordenó Me hizo Hola Cristocano, ¿cómo estás? Pero fue Fue una rica sensación Un placer Pequeño Pero bacán Y dice Feliz por haber dormido tanto Hola hombre Warren Hola niña Warren Hola niña Warren Hola Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos Oye, porque hoy día es lunes Pero no es la maldición gitana Oh, perdón, perdón Se movió Hola amigo Pablo Jara, ¿cómo estás? Hola Porque hoy día no es la maldición gitana Sino es la buena onda Warren Así que quiero dar un fuerte aplauso Y le damos la puerta Le abrimos la puerta A la guarida del hombre Warren Quiero dar un fuerte aplauso a mi compañera Hanni Benavides Que siempre va a acompañar acá todos los lunes En la guarida del hombre Warren Besito para todos Y yo, Pancho Cabrera Están en mi Instagram Así que Pancho Cabrera ¡Uh! Ya saben cuál es Si están adentro La idea es pasarnos algún momento A la cuenta de el hombre Warren Así que por favor sigan a... A arroba hombre Warren A arroba hombre Warren Mira, está el señor Campos Mi gran amigo Cojo Mi amigo Cojo Me encanta La Nacha Cariola La Nachita Acuérdese que esta semana nos toca cervezas Acuérdese Amiga Que salía yo a programar Si, no, que la Nacha somos amigos Trabajamos en retail juntos Odiamos el retail Odiamos el retail Que tenemos sobre la noticia de la semana Que es del tren que hace esta unión con Santiago del Paraíso Oh, qué buena Si, está como todavía medio dormido Pero hubo novedades Así que eso lo vamos a estar comentando También vamos a comentar la película Más tarde Que es una película de una producción francesa Que habla sobre la discriminación hacia los géneros ¡Oh, solo! También el Pancho nos va a tener un análisis de una letra Bien interesante De una canción Y tenemos para recomendar una novela chilena Hola, Jalín Algo bien... Jalinin Ay, yo dije, estoy al lado de mí ¿Cómo que pasó? No, Jalín Me desdoblé, así Tal, Cusamada La Johana Grande Una gran pasión Oye, y nuestro tema random Vamos a ver Lo que conversamos al principio De los pequeños placeres Así que para que vayan pensando desde ya Algún pequeño placer cotidiano Que tengan para compartir con nosotros Y lo comentamos más tarde Cuando llegue el momento Hola, desde Sidney ¡Oh, qué rico! Qué rico allá Oye, esto es un pequeño placer Oye, Greenglass Oye, nuestro primer auspiciador Aunque no lo crean Tenemos auspiciadores Tenemos auspiciadores De... Yo saludo Ahí sigue Greenglass Vasos reciclados Greenglass Vasos de botella De botella de vino blanco Tinto rosé Vasos Bravo Me encanta Greenglass Me encanta Greenglass Sí, de hecho le mandé la invitación Para que lo vean a Greenglass Ah, muy bien Sí Y también nos acompaña por supuesto Nuestros amigos de... MyMix No se ve el logo Ahí sí Está al revés igual Sí Y tenemos que tapar eso Sí Bueno, los amigos de MyMix Tienen de todo De productos de películas De series También tenían disfraces Cuando me metí a la cuenta El otro día Estaban vendiendo unas cosas De Halloween Como de la Casa de Papel Y todo eso Sí, tenía una cosa De electricidad Muy entretenida Ya Estaba muy bueno Ay, corazones Ay Entre más corazones Mira, se volvió La Hany se vuelve como loca Es como una... Es una transformación de la Hany Oye, el amigo Angel Saludos al Angel El amigo mío De otra que trabajaba en retail Vayan a MyMix A comprar todas esas cositas Si son yoños como nosotros Claro Dense su vueltecita Porque está en la galería Dockstor Y es el local 16 En Greenglass Tú vas por la primera venta Y te puedes dar el 10% De la primera venta Y después Se pasan a MyMix Porque está muy cerquita Entonces Para que vean Los productos que tiene MyMix Que son muy entretenidos Está en su cuenta de Instagram Que se llama Arroba MyMix De hecho ahí tenemos que Yo tengo que ver Si me consigo un descuantito De un 10% O algo así Vamos a conversar Todo se puede conversar Porque si se conversan las cosas Todo se arregla Exacto Ajá Oye Recuerden que Manaman Manaman La cantamos Esa fin de semana Manaman Fue un karaoke Un karaoke Un pequeño placer Sí Un pequeño placer Oye Nos pueden mandar De nuevo Sus corazoncitos Sus comentarios Lo que estemos hablando Y los escuchamos gratamente Los vamos a leer Ustedes ya saben Que los leemos Por supuesto Y recomiéndenos A todos sus amigos A la gente que conozcan Que les guste el programa O sea Si les gusta el programa Recomiéndenos Y Vamos a estar haciendo Una operación Daisy Del live Del hombre Waren El otro lunes Vamos a estar ahí Así que Vamos a estar desde acá Y vamos a intentar Cambiarnos la cuenta No sé qué desastre resultará Pero esperemos que no tanto Así que La idea es que La idea es llegar Y cambiarnos Sí Para que hagamos un live Oficial Con todos sus perros Claro Esa es nuestra idea Entonces mientras más gente Nos vea nosotros Podemos llegar A que solamente se vea En el hombre Waren Sí pues Cuando pasen esas cosas Nosotros somos muy felices Para que armemos La comunidad Waren De una vez por todas Vamos a hacer un Instagram Y todo de la comunidad Waren Somos como los morbones Warenes Hinchagüeas de los Warenes Los Waren hinchagüeas ¿Le puedo compartir algo De la palabra del hombre Waren? Sí Y vamos a tener La parábola del hombre Waren Así que Vamos a tener muchas cosas Entretenidas Sí Oye Les parto contando La noticia de la semana Oye Me encanta la Te llevaré café algún día Pancho a Greenglass Muy bien Descuento a Greenglass On My Mix Ya se lo habían dicho Y Algevira Se llama Francisca Cooper Ahora Ya no Daisy Ah la operación Claro Sucia ya Este Oye Les cuento bien Sobre este Estas novedades Que aparecieron Del proyecto Que hay de tren De la unión De Santiago Con Valparaíso Pasa que Nuestro querido presidente Piñera Dijo hace unos días Que iba a mandar este proyecto A licitación internacional ¿Qué significa esto? Que al mejor postor Es básicamente Esa es la lectura Esa es la lectura que no puedo hacer Mira el Javi Me va a ver esta semana Ya Javi Y también el Cristo Cano Me va a ver Ya muy bien Ahí nos sacamos selfies Ah buenísimo Son amigos Guarenes ya Sí Oye piraña Piraña Porque ya se mencionaba Como en los años 90 Incluso La posibilidad De un tren Que uniera Estas dos ciudades La gracia es que ahora Tiene algunas renovaciones Se supone que va a pasar Por la ruta 68 Y 78 Que son de la mayor congestión Entonces además de Valpo y Viña Va a incluir San Antonio Entonces tiene una variante Que incluiría esta Esta El buen de la asada Me dice Harta amiga Don Pancho Ah Mira Dijo el picado Saquémonos un aceite Rájate con la asada Rájate Oye el saquémono Es súper genérico Pero en realidad no lleva nada Oye Este tren también Es un tren de carga Entonces va a ser mezclado Tren de carga Con el de pasajeros Y va a alcanzar Aproximadamente Los 200 kilómetros por hora Y Lo que tendría En traducción De reducción Del tiempo de viaje Si ahora nos demoramos Cuanto Por ejemplo Santiago Una hora y media Quedaría en Media hora Una hora y media Sin taco Una hora y media Así Es pedido Claro Onda 25 minutos Cuando te vayas A 140 La Soria ¿Cómo está ahí? Hola Ahora Quedaría En 30 minutos Y decían que a Viña Como 39 Casi 40 Bueno Igual los tiempos Como que He leído En distintas páginas Como que 45 minutos Otros dicen 30 Pero ya no va a ser La hora y media Claramente Es un proyecto Que El gobierno Rechazó este año Porque estaba bajo La ley de ferrocarriles Los empresarios De TBS El tren Valparaíso Santiago Ya Eso Ellos Mandaron el proyecto El año pasado Y Se lo rechazaron Este año Diciendo que Se va a mandar A licitación Internacional Esta licitación Se supone que De ser aprobada O sea De ser tomada Por alguien Tendría Tres años De construcción Corazón Tendría Tres años De construcción Hola Evelin ¿Cómo estás? A partir del Inicio del proyecto Y Se demoraría 30 Mira la Sonia Me está llenando Corazones Capítulo número 5 Ya vamos Al capítulo número 5 Ya Ya bacán Mira Mira el corazón Te volviste loca Si veo que es ella Oye basta Me descontrola Esto La Janine Como que se transforma Con los corazones No Como que le da Es que tienen colores Bueno La cosa es que Dentro de Esta licitación Se demorarían 30 años En estar Devolviendo Todo lo que se invierte Desde afuera Y Ah Tenemos una declaración De Piñera Que dice Sabemos que hay Varios proyectos Que han presentado Empresas privadas La decisión del gobierno Fue que lo vamos a licitar Obvio En una licitación pública Abierta y transparente No me sale la Licitación de Piñera Pero que se que siempre Las licitaciones públicas Son abiertas y transparentes Pero Imítate a Piñera Yo no Una licitación Abierta Transparente No se Solamente lo hace Gramer Si no me sale Muy bien Evelyn Estamos super bien Estamos acá En el capítulo Número 5 Ya de la guardia Bueno Al final lo van a tirar A concesión A través del ministerio De obras públicas De obras públicas De obras públicas Me da hambre Y las personas Y las personas Y las personas Del consorcio TBS Dijeron que estaban De acuerdo Con las declaraciones Del presidente Y también dijeron Abro comillas Será una alternativa Al masivo traslado diario De personas que hoy Se ven enfrentadas A largas jornadas En viajes en auto Debido a la congestión Que se produce En la ruta 68 Igual yo creo Que va a servir Super harto Feliz Hola Tepi ¿Cómo estás? Va a servir Harto para Esa gente Como que Va a Como que Trabajan En Santiago ¿Trabajan en Viña? Yo no conozco a nadie Pero me imagino Que tiene que haber gente Que tiene que hacer Ese sacrificio Si Oye Además O sea me gustaría Vivir en la playa Que me voy a depurar Los 45 minutos Santiago Para llegar a mi pega Y después Me encantaría hacer eso Si Imagínate así como Tengo ganas De ir a Valpo A almorzar Media hora Vamos a almorzar A Valpo Listo Tren bala Oye Hay tarifas también Por supuesto Mira Nos va a hacer Captura de pantalla Para que la gente Nos vea ¿Quién? La La Nacha Cariola Ya pero Que nos tome Pues pues Hacemos Ya Hace como Cara de candidato Así como de lado Como las fotos Así como Igual yo tengo Una imitación De la Nacha Porque la Nacha Tenía una risa Súper particular La Nacha Se reía así Como Muppet Ose Enviste Nos dijo Ya Pusemos De nuevo Ya La Nacha Se reía Como Muppet Así Realmente Cuando se reía Se reía Se reía Se reía Se reía Se sacaba El guante Oye Tenemos tarifas Dijo Bueno El director De la empresa TBS Dijo que Eventualmente Iban a haber Tarifas altas Bajas Para los fines De semana Pero Que va a haber En promedio Un costo De 5500 pesos El pasaje Hasta el día de hoy Y se habla De ese 5500 pesos ¿Ida y vuelta? ¿O solamente Ida? No, por la ida Pues pa' tú ¿Cómo Ida y vuelta? Ida y vuelta Se le 5500 pesos Ya ¿Y te demora ¿Cuánto? Una hora y media Una hora y 25 minutos Ok Hablamos Ok Adiós Bye Oye Si quieren saber Más de este proyecto Que lleva Harto tiempo Oye El micrófono Está preguntando Aquí está Está grabando Para ustedes Es que eso no es Inmediato para Instagram Por eso Si quieren más información Va a estar en www.trentvs.cl Slash proyecto Ahí está toda la información Sobre este tren Que va a unir Santiago al Paraíso Y que esperemos De verdad Aunque ya a filo Vaya a licitación Que salga luego Finalmente la gente Es la que está pagando El costo De los tiempos de viaje Claro Así que Napo Mira Póngase en pila Camino amarillo Clásica de nosotros Que siempre nos ve Camino amarillo Mi creyente Clásica de nosotros Ahí están todos Sí, están todos Los chiquillos Me encanta Y van cambiando Así que vamos Capítulo número 5 De la guarida Del hombre Oye Mi noticia curiosa ¿Cómo están? A mí me gusta Mi noticia Me gusta mucho Sí, porque yo Cuando ¿Te entretuviste? Sí, porque más Y más Para mí Una decepción Pero a la vez Como que siempre Pensé que era eso Comprobaste cosas Comprobé cosas Cosas y mitos ¿Ustedes conocen Chiquillos La canción Every breath you take De Sting? Y generalmente Uno decía Hoy sí Le voy a dedicar Esta canción A alguien Le voy a decir Hoy esta canción Es lo más remol Porque yo estoy contigo Yo te amo Yo te amo Yo te amo No es romántica Es mucho más oscura Pero si me tiráis Una canción Con melodía romántica Y con la más Suavecita Sí, como que la gente Le compra Pero es que su voz Es suavecita Claro Pero de hecho Sting Como que ahora dijo Después de mucho más tiempo Cuando escribió la canción Como que tenía Acación la mente La escribió Y después Al momento ya De lanzarla De escucharla bien Dijo Que era una canción Mucho más oscura ¿Cachai? Anda Era una canción Mucho más como Más posesiva De un buen posesivo De un buen controlador De su pareja ¿No? Sí, porque es Cada respiro Cada paso que tú das Cada Cada valor O cada Cada sonrisa que tú das ¿Ah? Claro Estás mirándote Estás mirándote Entonces Es cuático Te veo mientras duermes Dice Sting Te estoy mirando Todo el rato Y te controla Pero es de amor Pero amor del bueno Y esta canción Fue escrita En el proceso De que él estaba Como separándose De su polola De su pareja Entonces llegó La escribió Muy crazy Dice Camino Amarillo Muy crazy Siempre el pico Y de repente El hueón dijo No No es tan Rotántica Y mucha gente La confundió De hecho a Sting Le dijeron Oye Nos encanta tu canción De hecho Lo van a cantar Así como Para nuestro matrimonio ¿Y qué dijo Sting? Y así como Que le vaya bien Creepy Igual Claro Y también se ha utilizado En muchas películas Y muchas series Como instrumentos De canción romántica Y que no lo es Mira la Sony dice Lo compartí en mi historia Yo también Gracias Lo queríamos Lo queríamos mucho Mira Salió En Una serie que se llama Ally McBeal Cuando uno de los pololos De Ally McBeal Le canta esta canción Entonces Todo así como romántica Y también todo en el contexto romance Claro Todo en el contexto romance También sale En una película Que se llama Los reemplazantes Que es de Fútbol americano Donde Una escena así como El mariscal de campo Está jugando con la Marwoman Y se empiezan a mirar Mientras sale esta canción Y ¡Pum! Pero claro Está todo contextualizado Como un romance Entonces uno sigue creyendo Que la hueá es de romance Pero no Es totalmente Obsesiva Y también Incluso salió En ¿Cómo se llama? En Stranger Things Ah Stranger Things Que chavenda Que me comentaste eso Sale en la parte Final De De La segunda temporada Claro Sorris y Spoiler Bueno ya no es spoiler Tendrían que haberla visto Sí Después de seis meses Cuando salen bailando Eleven Con el cabrón chico No me acuerdo ¿Cómo se llama? No yo tampoco ¡Uh! Qué malos fans Qué malos fans De esa serie Como los peores fans Pero salen bailando En lento Como en esta fiesta De graduación De fin de año Sí Y suena de fondo Esta canción también Todo pintado Con texto romántico Que en realidad Ahora estamos enterándonos Que era super psycho Y que Y hay mucho cover Donde estés Te estoy mirando Es como No das un paso Sin que yo lo sepa Casi Muy 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 Me parece un medio perturbador Todo ese Mira allá arriba Hola Allá arriba ¿No te gustó la serie Stranger Things? No me gusta esa serie Se la llevan a No Bueno igual Lo que pasa es que Lo que pasa Esa serie Como Llama A la nostalgia ¿Cachai? Porque son puros temas Nostálgicos Por eso es más entretenida Es muy ochentera Noventera Sí Pero La primera temporada Me gustó más que la segunda La segunda Otra vez comentamos eso Si me acuerdo La encontré como más forzada Sí Es que la segunda Como que había que vender Nomás La primera era buena Es súper buena Dice Camino Amarillo Sí Viste a Jazz También le gustó Pero y también Como estamos escuchando ahora Tienen otras ¿Cómo se llama? Covers Covers Como ¿Dónde está? Gloria Gaynor Hice un cover Ellos también Tenemos la versión ¿Cómo se llama? Jazz Esta es Canal Sousa Canal Sousa Muy bien Maroon 5 Ocupó la base También Pero le cambió la letra Pero la misma base Y Puff Daddy Se amplió la guitarra Y Ah sí Te pongo El bajo Pero nunca me Tenemos la versión Reyes ¿Se escucha? O sea Y creo que la base Es muy buena A mí me encanta Esa canción Me gusta la canción Me gusta la letra Esa es la de Puff Daddy Se supone que es la de Puff Daddy ¿No? Es como lo mismo Pero era como rapía Esta Yeah 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 Cada vez que te miro Cada vez que sonríes Cada vez que tú respiras Cada vez que yo te quedo Voy a estar en tu nuca O sea Te voy a mirar todo el rato Sapeando Te hermana Cágate esa pa' culiada Te voy a ver Seguir No te quedes ¿Qué hermana? ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a seguir Y yo te voy a ver La pata lunaria Acaba de llegar Le mando un saludo Te vamos a saludar No te preocupes Porque every break you take De hecho creo que Sting también decía Que Sting tiene ese arreglo de la guitarra La canción no era mucho Por sí sola No puedo decir la canción Tampoco es tan bacán No es tan complicado Son como cuatro acordes Y tenemos a Maroon 5 Que igual agarró un pedazo De la melodía Sí Son los cuatro cuatro nomás Un, dos, tres, cuatro Ahí el pancho de la musical Tu pancho bien musical Un, dos, tres, cuatro Estamos hablando sobre El verdadero significado De every break you take Estamos en la noticia curiosa Más tarde vamos con placeres Pequeños placeres De Sting Que es una canción No tan romántica Sino más bien De un tipo más dominador Y más como Obsesivo Obsesivo y posesivo Entonces estamos como Que todo el mundo la ve Como una canción súper romántica Súper linda Súper amorosa Pero en verdad No lo es No, no, no Así que cuidado Con dedicar esas cuestiones Porque de repente Usted va a decir Mi amor Te dedico una canción ¿Cuál? Y suena esta Arranquen Cuidado ahí Claro Como se llama Como varios Igual Every break you take Y yo la canta el karaoke Esta canción Igual yo pensaba Que si Sting Llegó a esta letra Como media obsesa Psycho Cuando estaba terminando Una relación Porque claramente Él no quería Que se terminara Por la letra Lo puedo deducir No Te estoy mirando Como ¿Qué? Sí Pero yo quería que también Pase la soledad Al término Si estamos en el contexto psicológico Pero igual Con punto en común Que tenemos todos Que no podemos Caché que te pusiste al serio Y te pusiste a la letra Sí Yo me personifico Yo no se la he cantado A nadie No me acuerdo Besitos chiquillos Dice pata lunares Besitos pata lunares Te dedicamos a esta canción Oye A todos los que Los que se vayan De esta transmisión En vivo Les dedicamos esta Donde vayan Los vamos a mirar El otro pregunta Si se la cantaste a alguien Y yo dije Es probable Que se la haya cantado a alguien En algún momento O se la haya dedicado a alguien Pero después Estás ahí cuenta Que es un error Igual como que Es más como de Mamá Hijo Yo creo Yo pensé que Cuando la escuché Yo pensé que era De padre a hijo Claro Cada paso que das Ahí como que La obsesión Tampoco más justificada Claro Como la sonrisa Cada sonrisa que das Cada Nombre Sí Cada vez que veo Tu cara Sí Yo la vi como más Como si fuera De padre De cuidado De cuidado Claro Pero también Era un padre Muy obsesivo Pero ahí me resultaba Más familiar En realidad Estamos los amigos Oye Pasemos al comentario De cine Saludemos a nuestros amigos Mientras Mira Javi Surry Pone puro cuchillo Ahora lo entiendo Todo Dice Camino Amarillo Se la dedicaron A nuestra amiga Parece Sí El ex El ex Cómo Every breath You take Y uno que lindo Oye Tenemos Cada vez que escucho Avengers Todavía hay pena En mi corazón Thanos culiao Thanos culiao Yo insisto Thanos culiao Este Tengo pena En mi corazón Tenemos Hoy día Para comentar Una producción francesa Que 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 se llama Tengo tres títulos Ayuda Help me please Ay no soy francés Yo no soy francés No pero es que Tú me voy a ir por la pronuncia Siempre Eh Je ne sais pas Ya En español primero No soy un hombre fácil Ok Je ne sais pas En inglés Yo no soy un hombre fácil Ya también I'm not an easy man Y en francés Je ne sais pas Eh Me Me Eh Je ne sais pas Un Un Homme fácil No sé Como se dice Pero dice Je ne sais pas No me fácil No sé No sé El francés No se termina No es fácil Ya Pero ahora me voy a corregir el francés Y vos lo dijiste bien Ya La guay es que La Natcha Cariola cree que Que Con ellas ¿Qué quiere la Natcha Cariola? Hola 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 Natcha Cariola Vamos a ver como Como funciona esto Como funciona esto Vamos a comentar ahora La película Les cuento Esta película Es de una producción francesa Es No soy un hombre fácil Y se trata de un hombre Que luego de sufrir un golpe en la cabeza Despierta en un mundo dominado por mujeres Pero es al revés En el fondo es como Sus amigos siguen siendo sus amigos Pero son Tienen actitudes que son más asociadas Hoy en día a las mujeres A los femeninos A los femeninos Claro Entonces Se enfrenta a distintas situaciones De discriminación hacia su género Hola el Juancho Hola Juan Benavides Juan David El Harry Hola La cosa es que Esta película Primero La recomendó Un amigo de la guarida Nosotros tomamos su sugerencia Y dijimos Oye si Es una buena película Para comentar Mira el Juancho Hola cabres Hola cabres Hola cabres Ya les cuento Esta película Trata de Damien Que como les dije Este hombre que sufre discriminación Hacia su género Damien Damien Que es Vincent Elvas Y está Alexandra Que es Marie-Sophie Ferdin La directora es Eleanor Puriott Puriott Y dura 1 hora 38 minutos Es una comedia drama ¿Por qué comedia drama? Porque aborda estas escenas De discriminación a género Con un toque gracioso Pero también No deja de lado La problemática De la discriminación Hacia las mujeres Aparte el personaje del hombre Parte como Este personaje Como super galancete Que se las come de todas Es un don Juan Pero en realidad Don Juan no tiene Tiene el puro nombre Porque es un jote Enfermante Lo muestran así Que como que tiene Un discurso todo armado Para ingrupirse A cada mina que pasa Lo molesto es que Las trata como cualquier cosa Entonces como Las trata como cosas Exacto Como cualquier cosa Como cosas Entonces luego de este golpe En la cabeza Este hombre se despierta Y se da cuenta Que a los que discriminan Son a los hombres De hecho a los hombres Que tienen ideas Que hoy son convencionales Les dicen masculistas Hay una escena muy interesante Cuando él va a hablar Con su jefa A pedir su puesto Claro Como que lo habían destituido Lo habían destituido Y de repente Así como que La loca le haces Ya pero tú ya sabes Lo que tienes que hacer Así como Como todo cambiar Una escena muy común Para el mundo femenino Pero ahí al ver Al ver estos paralelos De verdad Choca A mí me costó Al principio A mí me costó Entender al principio De qué se trataba Esta película Porque Primero pensé que era una comedia Básicamente Y después me voy encontrando Con Ya ok El mundo al revés Ya Logro estar en sintonía Lo que pasa es que La película parte Como la comedia Parte como una comedia Muy livianita Que tú decías Ah ya La típica comedia Como que Solamente cambia el sexo Como para Para reírse del hueón Como cuando Cuando se pone falda Cuando se pone cosas Más apretadas Se va a depilar Pero en realidad Trata distintos temas A mí me costó Verlo al principio Porque estaba lleno De micro actitudes Machistas Que me costó Identificar Como Machistas Porque para mí Eran súper comunes Vivirlas O identificarlas En el resto Por ejemplo Partamos del Buzo con el Texto en el poto Logro no tenía Nada más que ponerse Que era un buzo Que indicaba su trasero Y que hacía como Hot o sexy No me acuerdo Y aparte que tenía Pura ropa pretaca Exacto Porque siempre Tenían que andar Con ropa pretaca Fíjate que no No es una versión nueva De lo que ellas quieren Porque Ahí no hay No hay Un intento de comprensión Hacia la mujer Aquí de verdad No es una película Donde te muestran Cómo es el feminismo Te muestran Cómo es el mal llamado Hembrismo O el feminazismo Eso es esa película Y ahí te muestran De verdad Cómo sería una feminazi Como tanto que Huevan que dicen Ay el feminazi Ahí hay feminazi En esa película Lo que ellas quieren Es él Escuchando lo que Las mujeres quieren No es un paralelo Es como Como que él Utilizando lo que ellas Saben A su favor Claro Es muy diferente Aquí vemos a un hombre Siendo discriminado Por el simple hecho De nacer hombre Sí Que es lo que nos pasa A muchas mujeres Perdón si me apasiona el tema Pero es que Me derrumbé en muchas cosas Él en esa película Es tratado Como un ser menor Como Inferior Como otra cosa Cachanda Como Como que Ya por el hecho De ser hombre En ese universo Como si fuera Un universo Marvel En ese universo Por ser hombre Él tiene que depilarse Él tiene que Ocupar cierta ropa Él tiene que Ser de cierta forma Muestran las relaciones sexuales Desde la perspectiva De una hembrista Que sería como El loco está Con ganas Llamo a una tipa Y la tipa llega Y lo utiliza Así Básicamente Y uno así como ¿Qué onda esta mina? Como quien Con cual le da un beso Y se lo agarra Así Pero lo tratan mal Directamente Lo tratan como Muchas mujeres Las han tratado En ese contexto Al principio Tú puedes ver En esa película Que es chistoso Sí Pero después Tratado una profetividad Cuando el loco Le empieza a gustar la mina Cachai Y hay un tema todo De control con el sexo Que también es súper importante Esa escena en particular De quien tiene el control En el sexo Entonces A mí me llamó mucho La atención también Una escena Donde subestiman A un niño Que está atendiendo Porque juegan partidas De póker Y todo eso Las mujeres Porque son como La raza dominante Ahí Y miran Un mesero Que lo está atendiendo Que es un cabro Universitario Como que le miran El potro Recorren de arriba Abajo Y es así como Ay no lo miré A huevo Dicen así como Va a estudiar Leyes Y lo miran así como Leyes Vean Subestimado total Solo por ser hombre Y uno dice Ay que feo Yo creo que Sería muy buen ejercicio Que muchos hombres Miraran esta película Para que se dieran cuenta De verdad Lo que es ser una feminazi Y que en realidad El feminismo Solamente quiere El equilibrio En estas dos partes De hecho el feminismo No está contra los hombres No En absoluto Pero hay gente Que sigue hablando de eso Yo el otro día Tomé un taxi De acá O sea el Uber Empecé a decir Ay a mí me cargan Las feminazis Y dije Pero tú caché Que las feminazis Son un grupo menor Que generalmente Entendió súper mal El movimiento Me dijo sí Y dije entonces ¿Por qué le das Contra una hueca Y ya sabí Filo Enfócate en otra cosa Es como Estúpidos van a haber En todos los movimientos Del mundo Miran muchos corazones Hola corazones Y las escenas finales Donde hay una escena No contiene el final No pero donde Lo que él dice Hay una frase Que es muy importante ¿Cuál? Dela tú No me acuerdo Que dice como Yo pasé de ser víctima A victimario Cuando el bueno Ya asumió Como que se dio cuenta De cómo era él Con las mujeres Que era como Mira Ángela dice Es que creo que muchos No logran salir del chiste Que les provoca esa película Eso es porque Yo creo que están acostumbrados A verlo todo como comedia O a no querer También es una disposición A no querer tomarse el tema Con la seriedad Que requiere Pancha lo vio solo Después de que yo le había comentado Y todo Y lo conversamos Y fue como Bueno Tuvimos súper de acuerdo En lo que sale en esa película De hecho Yo tengo Hace mucho rato Y siempre la gente No ve el trasfondo Y la otra cosa Cuando yo estaba en el colegio Mis compañeros Por ejemplo Vían al club de la pelea Y se ponían a pelear Y ese no es No es el afán del club de la pelea Por darte un ejemplo El club de la pelea El afán es como Una crítica a la sociedad A la sociedad capitalista A la sociedad de consumo Esa es la crítica real Pero la gente se queda con el A ti que te pareció Tú que eres hombre A ti que te pareció la película Al principio Me parece que era Era la típica película Como de Ah ya Cambiamos Reámonos del loco Que ahora va a ser mujer Y que va a usar carteras Claro Y que los pantalones apretados Y que la depilación Y tal Pero después Cuando se meten en el tema De cómo él se relaciona Con la tibia Que a él le gustaba Que él se estaba jodeando En su universo Y de cómo Ella llevaba sus relaciones Que eran súper tóxicas Y casi sin compromiso Y de cómo ella No sabía Como relacionarse con él Aunque él lo quisiera mucho Y ese era como El centro de la De la historia ¿Cachai? Yo dije Ah Acá está Aquí está el meollo Del asunto No es el tema De la relación Del juan con el loco ¿Cachai? Pero a ti ¿Qué te pareció En cuanto al género De la película? Más allá de la relación Porque igual la abordan Desde la perspectiva De cómo una mujer Feminazia en este caso O hembrista Trataría súper mal A un hombre Claro ¿Qué te pareció? ¿Te hizo ruido eso? Sí, me hizo el ruido De esa frase De lo que era Pasé de ser victimario a víctima Eso era Lo dije mal ¿Cachai? Como de cómo te doy cuenta En verdad Cómo fuiste Y te doy cuenta también Uno como hombre Muchas veces La cagó ¿Cachai? Andaba Con esa Con esa De ah Somos hombres Y nos agarramos miles Yo creo que en general Yo creo que en general Le recomendaría A todos los hombres Que se quedan atrapados En el discurso De las feminazis Y bla 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 Y hablar tonteras Porque a mí tampoco Estoy de acuerdo Con las personas Tan extremas Y se la recomendaría A todos los hombres Para que entiendan De verdad Tanto que se llenan la boca Hablando de los feminazis Bueno, eso es ser feminazis ¿Cachai? Y se den cuenta Que el feminismo No quiere Oprimir al otro género Como queremos igualdad Somos todos personas Mira, Camino Amarillo dice Yo creo que la película Se queda en la intención Pero es muy forzado Su fundamento ¿Por qué no has esforzado Un fundamento De la empatía? De acuerdo que no Y nada Les dedico mi nota Yo le puse un 7 A esta película Yo le puse Yo le puse un 7 No, yo le puse Yo creo que ahí Entra mi tema de género Que a mí como mujer De verdad Fue un alivio verla Y decir ¿Sabís qué? Esto es Esto es lo que nosotros Vivimos todos los días Lo que Hay gente que Te acosan en la calle Cada dos segundos Que al principio A un hombre Le puede parecer gracioso Porque es súper poco común Pero cuando lo vivís Desde que tenís 5 años Es como Uf Y estamos tocando solamente Una arista Que es el acoso callejero Pero en general A las mujeres Se les subestima En el trabajo O sea Partamos La realidad hoy en día Ganamos menos que los hombres Nos miran de arriba abajo Y no podemos decir nada Yo muchas veces Todas las mañanas Paso por una Cuestión Una empresa que hay ahí Y Si yo miro Un trabajador a los ojos El tipo va a pensar Que yo quiero algo con él Entonces ¿Qué hago yo? Paso con mi vasito café Así mirando al suelo ¿Cachai? O sea Si no Hablemos de represión De género Solo por ser mujer Ahí hay un claro ejemplo Y todas lo vivimos Todos los días Gracias por el espacio Pancho Yo también Pequeía en hacerlo Porque también Es por la época Y todo ¿Cachai? Porque tampoco Estos temas Mira si yo entiendo Yo entiendo que O muchos hombres Les hayan enseñado O hayan aprendido Este tipo de conducta El tema es que hoy en día Alguien no tenga la disposición A ver la otra cara de la moneda Y a ser empático Con el género femenino En estos temas No me parece Eso no Porque la gente Queda así porque tiene miedo De perder su poder No Tiene un montón de fundamentos El tema Creo que ya no estamos En tiempo para hacer esa hueá No estamos en cosas No Estamos en el 2018 Somos inclusivos En la hueá Estamos en el 2018 Como hablar de mariconcito En el 2018 No Mariconcito Mariconcito No corre ya Eso se hacía en el 2000 En el 90 Hola Mariceli En el 90 Bomba Fica Pancho del Sur Cachai Esa gente Claro Camino Marillo dice Finalmente Ves un intercambio de roles Claro Porque es La puerta de entrada Para poder hablar de esto Así parte la película La parte de la película Parte con el intercambio de roles Pero Pero no se queda en eso Pero el final O el trasfondo de la película No es el intercambio de roles Cachai Ahora Ojalá existieran películas Que trataran de nuevo Más de lo mismo Yo creo que Puede que Claro Como dices tú Uno comparte que sea una gran película Puede que no sea una gran 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 Película Pero en realidad Es la puerta de entrada A este tipo de películas Y creo que para ser la primera Que profundiza un poco más En esto Está súper bien A mí me encantó Yo como película No le pondría un 7 No Pero Yo estaba criticando la wea Oye Ahí 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 estamos Ahí estamos Ya Ya muchachos Me pusimos un poco de eso Perdón Que esos temas A uno le apasionan Porque en general Pasan tan piola Y como que siempre se van Con que Ay Que la mujer Concheto Más Tiene chata Con loba Prometo En el capítulo 25 Tener más cuello Oye Ahora vamos a pasar A Que compartan con nosotros Ya están avisados Las Pequeños momentos De alegría cotidiana Que nos sacan Una sonrisa espontánea De repente Que son Los pequeños Placeres Así que Los invitamos A compartir Sus experiencias Nosotros vamos a partir Ahora con algunas De pequeños Placeres cotidianos O que les haya pasado Hoy día El otro día Cuando les haya pasado Opinen su placer culpable Si No, no es culpable Es pequeñito Ah, un placer No es una hueá Que te dé una felicidad profunda Pero te hace sentir alegre ¿Cachai? Me encanta cuando Una pequeña felicidad Es cuando El completo que me como La mayo Es de ajo Rica Sabrosa Este tiene buen sabor Oye, porque si Porque empezamos a hablar de comida Es que se da solo el tema Si Oye, a mi me encanta Por ejemplo Cuando Salía antes de la pega Es así como O se corta la luz Es como Oye, ya Váyanse No me lleno Y el señor Que puede llegar a casa Preparar su tomate Con huevo Con marraqueta Oh Ya nos fuimos En el curso De la comida Y que haga Carazón Oye, a mi Que pongan corazón Es un pequeño Placer Se pones de felicidad Si, si Yo sé que es una sobre reacción Pero bueno Cuando estoy estresada Y me dicen Nacha Salgamos a tomar una piscola Uuuu Oye, que preciso Que... Nacha Nacha ¿Cuántas veces te invito a tomar piscola? Ah... No te cobría ahora, po Pero ella está diciendo Que es un pequeño placer Porque ese El amigo que tiene El sensor activado Con su estrés Ah, me chocaron Me chocaron Yo, por ejemplo El acordarte de la contraseña A la primera Así como que Oh, ¿y cuál era? Y la chuntai Bien, cachito Ahí dice Que es un pequeño placer Cuando te aguantai Te aguantai Te aguantai Porque estáis la micro En la cuestión Tenis la vejiga así Hinchada ¿Cachai? Y llegai al baño Y... Ah... Ah... Y yo posto esta cara Así como... Ah... Mira, la Giovanna Dice Pequeño placer Es que la micro Se detenga justo al frente Tuyo Y ganarle la mano A todas las lejas culeras Ay, esa misma La Giovanna Tiene un tema Con las viejas La que estaba Siempre pelea con ellas Cuando el vagón del metro Está vacío Oh, qué rica Samaa Muy rara vez Muy raros horarios Pero... Ok, de repente Vienen la noche Súper cansado Y se cancela el carrete El que no quería ir Te llegan así como No, ya fue no Te avisan así como Una horita antes Y tú Ay, qué rico No voy a dormir Qué maravilla O... No sé Porque cuando Los que están estudiando Que falta el profe de clase Uy, en ese me pasó una A mí me pasó una Tengo triste No quería cuidar No quería echar la talla ¿Cómo se llama? El que me gusta Me escribirse... ¿Cuál es? Chris... No me ha pasado últimamente Pero debe ser muy lindo Me ha contado Acostarse... La Yone dice Acostarse con una... Una cámara con sábanas limpias Oh... O cuando están recién puestas Oh... Así cuando está Ya la cámara está armadita Así como... Qué rico Despertar... Con un WhatsApp De la persona... Oh... Roderick, ¿sabes? ¿Cómo estás? Sí, recibir un mensaje Del que te gusta Oh... Debe ser lindo No, es que te deposites el primero Al toque Uy, el suelito a tiempo Sí, pum Oh, ya depositaron O por ejemplo Cuando estáis comiendo Algo súper rico Y por cortesía Ofrecís Así como... ¿Querís? Y te dicen No, gracias ¡Ah! Qué maravilla El Pancho Lo intentó hacer conmigo El día que fuimos Al carioque Pero yo le caché Que quería mañosear Con churrasco Que yo tenía Así que le dije Ya, dale nomás Come Fue sin dolor El señor Capo Aroma a piso Recién encerado Oh, también Oh, mira Tenemos ahí Un obsesión Lo hacemos Despertarse El primer día de vacaciones En alguna playa raja Con barra libre Oh, sí También, también Qué maravilloso Yo creo que todo Es un placer Porque todo El hecho de tomar un avión Para irte de vacaciones Y despertar el otro día En una playa maravillosa Claro Es un placer Sí, pero viste Pequeños placeres Como el aroma A tierra húmeda Qué rico Oye, a mí igual me gusta eso Hay gente que le gusta El olor a pasto Recién cortado Y yo como que paso Pero la tierrita húmeda Es como Mmm, qué rico Sí, mira Se nota que la señoría Tiene perro Porque dice Cuando llegáis A Chato De donde vas De donde venías Y tus mascotas Estás en fiesta Cuando llegas Ay, sí Qué lindo La compañía De mascotita Se miran como Miao Miao Dice Que no te den jugo Por decir Que no quieres Nada amoroso Sintonía Dice Ya me puse hueón Ah, ah Que en el fondo Que Ah, ya Cuando deciden Que no No, no quiero nada Serio Y lo olvidaba Ya Ya Pequeño placer Que no te pinten Bueno Por decir Lo que sentís Una pilsen Post pega Dice el buen De los asados Oye, sí Una pilsen post pega Super rica Oye, sí Nosotros tenemos Una malla Para cuando vengan A saludarnos Vamos a tener Vamos a tener pissen Llegó Marco Esto rico Mira, cuando chica Me gustaba El olor a benzina Dice La nacha Oye, nacha Cuidado Con eso Hay gente Que le gusta El olor a neopren Ahí te la dejo Es que sé Que me gusta Me gusta Andar a pata pelada Ay, qué rico Sacarse los zapatos Después de la peguita O cuando estáis En la playa Y esa primera metida Yo tengo para nosotros Los que no tienen a nadie Cuando Roderick Te amo Un día Invitar al programa Cuando Le gusta a alguien En realidad Y sueñan Con esa persona Y para ustedes Si fue real Eso La persona Pero yo estoy hablando Roderick Es alternativa Pero si te gusta a alguien Y no te animas A decírselo Y soñáis con él Que besiste No sé qué O que estáis Haciendo cucharita Después lo oí Y no te lo voy a decir Nunca Pero hicimos cucharita En mi sueño Hicimos cucharita Bueno, es un pequeño placer Porque en tu sueño Fue real Lo otro es Por ejemplo Nacha te apoya Viste Ya Vamos Sonoridad Pero cuando le dice Cuando dice Están en el fili Igual triste Mejor soñarlo Por eso Quedámonos con el sueño No más No importa Yo prefiero Morir con el amor A la gigante O los que No es normal Que yo era la depresiva Todos somos seres depresivos No, es que el fin de año Ya estamos todos Más achacados Oye Lo otro es Puedes tirar una mini publicidad Te vamos a hacer publicidad Oye Cuando también descubren Nosotros que lo pasamos En Netflix Cuando descubren una nueva serie Y tiene un montón de temporadas Por ver Es como Uy que rico Queda tanto todavía Por delante Así como bacán Es cuando tú pensás Que tenía un ataque cardíaco Y era un peo Te relajás Y fue así como O encontrar una nueva banda musical Que sea de tu gusto Te vas por un tema Y decís Oh está bueno este tema Después Oh este igual Oh este Oh me gusta esta banda Así como Oh que emoción O hacer un solo de guitarra Así una mímica Y te calza perfecto Así como lo gozai El máximo Cuando me compro un juego También Eso solamente los niños De verdad Y cuando abrís como Como la cajita Saca el plástico Como algo casi erótico Y escuché el click Y abriste la caja Está bien Tiene un trasfondo erótico O también Ustedes que son ñoños Pasar la etapa De un videojuego Que les haya costado mucho Claro Cuando matáis al malo Que te costó más Que la chucha Oye Que cuando lo matáis Bien conchito madre Te maté bien matado Vaya a comprar una chela Y lo vaya a matar de nuevo Porque ya cacháis Como lo mataste Entonces Ay que me emocioné Si te caché Cuando maté a Cuba Por primera vez Viste Abrir el plástico del vinilo Darte vuelta a un juego Obviamente que sí O en otoño Por ejemplo Pisar hojitas secas Ay que rico Pasar nivel 54 Al Call of Duty Yo no voy Ni la menos uno Otro placer Pequeño placer Los viernes Los viernes Ahí la dejo Los viernes Pequeño placer Mira El Marco Torres Está rico El primer sorbo De una chelita helada Si Que rico Que rico Estamos hablando De los pequeños placeres Para los que se vienen uniendo Cuando se abre la temporada de piscina Camina amarillo Dice Caminar bajo la lluvia Ay si Que rico Pero que no tengas que Cambiarte zapatos Rasparte la nariz Y que reconozcan Reconozcan que sí Si También Ahí dice Que con un placer Pequeño placer ¿Cuál? Sacarme el cerumen Un cotonito Como meterme el cotonito Ahí en la nariz O sea en la nariz Ya los aseos personales Me encantan los aseos personales Así como que estoy Disfruto cuando el cotonito Está ahí O lo otro Descubrir un lugar bonito De la ciudad Que no conocías O leer al libro Viejo Dice Fújame linda Terminar tu libro También es un pequeño placer Si Oye ya Tenemos que pasar A nuestro otro bloque El cotonito en la nariz También Ya Pasamos Y les vamos a contar El pancho En realidad Le va a contar Oh perdón Los tropiciadores Antes Cringlas Brazos Vasos Reciclados De botellas Todavía no llegan a prótesis Quizás más adelante Cringlas Vasos reciclados De botellas Ustedes pueden ver Tienen todos los modelos Para todos Mis amigos Que están de cumpleaños pronto Les va a llegar su regalo Si Están todos fichados Con Gringlas Ya lo saben Vayan a Gringlas Porque está en Providencia 2144 2124 Local 013 Y también tenemos Por supuesto A MyMix Que está con nosotros Vamos a tener Nuestro loguito De MyMix Que tiene por supuesto Todos los Accesorios Disfraces Productos Para la gente Que le gusta el cine Los juegos Ñoñerías Y todas las cosas Del mundo geek Acuérdense de MyMix Mira La Vangel Le dice Yo estoy de cumpleaños En enero Invita para tu cumpleaños Y te llegan los cuatro Hace otra Oye Para que vayan En la galería A drugstore Su Instagram Es MyMix Arroba MyMix Y su página Es MyMix.cl Y acuérdense Que nunca Fue tan cool Ser de Nerd Me equivoqué No rimos ni una wea No importa Pero ya sabes Ya conocen a MyMix Da lo mismo Mira toda la wea Invitada La Javi anda mandando corazones La comunidad Vamos a hacer una comunidad Wea Vamos a hacer la comunidad Wea Ya El programa de la semana La voy a hacer súper corta Tenemos una recomendación Y el Pancho nos trae una novela Hace tiempo que yo no veo Muchas teleseries ¿Cachai? Yo no soy mucho de ver teleseries Pero justo en esta teleserie Me metí Entonces Me empecé a ver Pacto de Sangre Y Pacto de Sangre Es una teleserie Que yo la cuatro muy chistosa Aunque no es una chistosa Pero Ya de que se trata Son cuatro amigos Que esa típica Cuando han estado amigos Hacemos un pacto de sangre Cuando son chicos ¿Cachai? Entonces cuando ya Empiezan a crecer ¿Cachai? Anda Empiezan las cagadas ¿Cachai? Como que era Entonces esto Por casualidad Mataron a una niña ¿Por casualidad? Sí ¿Cómo te ha ido? La tiraron a la piscina Y la mina se pego en la cabeza Y la mataron Yo tengo una teoría Yo creo que ella no está muerta Por si acaso Yo veo mi teoría Y más encima Los cuatro hueones No saben qué hacer Y la entierran nomás En un lugar La entierran Así como La entierran Entonces Son cuatro hueones Y son imbéciles Porque no pensaron nada más Ni hacer ninguna hueá Y la señora De uno de estos ¿Cachai? Llega a la hueá Como que hicieron Que hueá ¿Cachai? Ya Vamos Y la descuartizan O sea Ahora sí la mataron Sí Ahora sí como que la mataron Cuático Y descuartizan a la loca Y Entre que otros hueones Se pelearan Porque a uno le gusta La mina del loco Cachai Y eran amigos Y son todos los tacos Hueas medio cerronas Y te invitamos Lo a hacer El Vicente la vio Y dice Pero si la descuartizaron Entonces sí Sí pues si la descuartizaron Pero yo tengo la teoría Que es otro cuerpo Que se equivocara Y la loca como que ¿Cómo había otro cuerpo? Ah yo sé Yo no sé esas cosas Ya pero ¿Y en qué va ahora? Ahora va a que descuartizaron el cuerpo Entonces lo fue a repartir Por varios lados a Santiago ¿Cachai? ¿Cachai? Claro Una hueá así Entonces como que Y están todos esos conflictos De tres series De que ya cambiaron parejas Que una pareja está con la hora Ah pero se fueron en la volada Como de las parejas Claro pero igual está el conflicto Entre los amigos Como que ya no se pescan Uno como que no pescan los amigos Cachai Como que están ahí peleando Unos con otros Y la hueá y todo Desesperado Que debemos tener una vida normal De nuevo olvidemos De esta hueá ahora Saltó Risa Paliza Risa Paliza en Palermo ¿Tenís bailentes Pancho? Sí parece Saltó Risa Paliza en Palermo este miércoles A ver si llega gente Para poder seguir Ya Lucho Valenzuela dice Juan es una serie de malas decisiones Sí bueno eso es lo que voy Cada decisión que toman sus hueá Es muy mala Bueno es como Ya loco ¿Por qué no al tiro la descuartizaron? O se la dieron un grupo de chanchos Pero Pancho ¿Qué mierda? ¿Nunca habéis visto un Snatch? Que Snatch decía Que lo mejor para Que nadie descubra un cuerpo Es tener una granja de cerdos Y que cada cerdo se come Un pedazo de hueso Mira la otra amiga Camino Amarillo dice El profe mató a la alumna ¿Así fue? No Ah claro Porque uno de esos De los profes del colegio Estaba ahí Cachai Y de manera A la alumnación Sí Tiene varios detalles Así como Más bueno Cachai A los Hannibal Lecter Dice Y me decimos Como que nadie sabe Como que Son puros hueánes Que no saben Cómo guardar un cuerpo ¿Y tú sabís? No Aquí hay muchas películas Me está asustando Me está asustando Yo hay muchas películas Entonces como Como alguna onda Sí Pero yo me recomendó Para que la vean Para que terminen riendo Es muy mala Si es mala Si es mala Pero yo me cago en la risa Porque cada vez Que toman los cuatro hueánes Cada vez peor Entonces cada vez La cagan más Y cada vez como que Tú sabís que los van a pillar Porque si te acuerdas Ah ya te ponen los van a pillar Como en algún momento Van a descuidar un detalle Y de hecho ya como que No los cuidaron Claro No cuidaron ningún detalle Son súper poco prolijos Para la hueá Cachai No saben cómo guardarlo Pero saben cómo descuartizarlo Claro Como que La hueá es que la telecir y culea Es mala Pero yo la recomiendo igual Porque igual se van a reír Es entretenida Como que es entretenida Es como trajico media Claro Y yo la veo y digo Pero hueón Así como que me quedo viendo Puta los hueones Hueones Si no se mata la gente No hueón Primero Se le saca el pelo Cachazo No pues si no Después de Breaking Bad Yo te traje chela No me matí Yo ya lo dije La mejor forma de hacerle Snatch Oye ya se puso oscura Esta conversación Primero el Pancho Nos trae el Every Breath You Take De Steam Que tenía un significado Oculto Obseso Psycho Y ahora están hablando Cómo esconder un cuerpo Párenlo hueá Qué onda Pero que hueón Se la da a los chanchos Cachai Es la mejor forma Tenía una gran cacerda Pero tenés que ver Snatch Tengo miedo ¿Viste Snatch? La película de Es porque hablé del feminismo No Pero mira Es una buena forma La verdad Les cortizáis el cuerpo Lo cortáis en pedazos Y se lo da a los chanchos Y los chanchos Comen cualquier hueón Los hueón se lo comen Con mantequilla Cachai Y nadie va a saber Dónde está el cuerpo Y nada Es una película Ya Ya bueno El otro lunes También vamos a seguir hablando Yo creo De la novela Para que me cuente De verdad Tus técnicas Para cómo esconder un cuerpo Atento Por favor Ayuda Voy a pestañear dos veces Podría ser la de Breaking Bad La de Breaking Bad Es muy buena Oye Tenemos Ya casi al final De nuestro programa Eventos para recomendarles Esta semana Tenemos dos eventos De stand-up No Esta semana Una y la otra Mira Pero de los dos Está nuestro queridísimo Panicito Tengo stand-up Comedia El día miércoles A las 20 horas En Bar Centurión Que queda en Néstor Pinto Lagarrigue 257 A las 20 horas Con varios comediantes más ¿Cuánto vale la entrada Para ir a ver? 3.000 pesos 3 luquitas 3 luquitas Para ver este hermoso Rostro Este cuerpo no Es una ganga No Pero es simpático Pancho Paguen la buena onda No mire El mismo director de Adrien Larine Con razón Esa es una mala decisión Y el miércoles 14 ¿Miércoles 14? Sí ¿Y la Jani cuando se están llenando? Se retiró la comida Se retiró la comida La Jani Y el 14 Tengo un show Junto a la LV Es el profe Castillo En Gran Refugio También a las 20 horas Tengo una canción Paso Y a las Y son tres luquitas En el tercer piso El Gran Refugio Esto que hace Tomas Andrews 085 Oye le estamos avisando Con tiempo Justamente Así que reserven ese día Reserven ese día Estamos avisando con tiempo Para que se acuerden Que el Pancho va a estar el 14 Yo quiero ver Harto amigos de la guarida Y que se vayan a estar conmigo Porque va a estar sola No mentira Voy a ir con mi otro amiguito A verte Es que es mi managers No Managers 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 Y el 14 Que vayan guardándose para ese día O vayan invitando a gente Para que vaya también Nosotros felices De que vayan a verlo Gran Refugio Y me pasan a saludar a mi también Porque yo era ahí A celebrar Al lalaba Que venga para acá El lunes Para hacer la broma A show Ya Eso 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 Ya Ahora les decimos un pequeño chao Pero obvio que pueden dejarnos Sus saludos Sus palos para O descargos que quieran hacer Y nosotros los vamos leyendo En la última cancioncita Estamos aquí muy bien DJ Cristian Miranda Si llegaste tarde Empezamos en una hora ya Ya estamos terminando Nos quedan los últimos tres minutos De Instagram nos corta Automáticamente En una hora Oye Les aviso a la gente Que nos veía por Despasado Por Youtube O no escuchaba solamente Muchos corazones Me cogeche que me interrumpo sola Ya La Nacha Cariola Adiós Chao Nacha Te queremos Besos Te queremos Que rico que participaron Oye Va a faltar El capítulo número 4 Si Por un error técnico Perdona Los que nos escuchaban Por Evox Y los que nos veían Despasado en Youtube Va a faltar para siempre Este capítulo Porque no tenemos como recuperarlo Se perdió nomás Y si tenían Talk Puta Aprendan a vivir con la wea Porque ya La vida es así Es dura A mi igual Me fue un golpe bajo Pero vamos Ya este capítulo Número 5 Lo vamos a subir ¿Cachai? Si Mira y tu hermana No La Dice Gracias por el espacio De conversación Si por supuesto Es para ustedes Para nosotros Para todos La guarida Son ustedes Y somos nosotros Somos todo el mundo Oye Oye Recomiendenos Recomiendenos a la gente Que la vida es vida Mi amiga Claro Esa creo que es una canción No La vida La vida es vida Mi amiga Así que nada Así que nada Síganos en Arroba hombreguarena Los que no nos siguen Y nos ven solo Por la cuenta del Pancho Para que vayamos Haciendo el live Desde ahí Y estemos todos juntitos En el mismo lugar Entramos todos Así que nada Algún día vamos a hacer Vamos a hacer una fiesta De la guarida El temucano me dice Esa es la frase de la vida Es vida mi amiga Mira Oye saluditos ¿Alguna cosa? ¿Quieren saludar a su abuelito? Yo quiero saludar a mi mamá Que está en Ralco Acompañando a mi tía Se iba hoy Día de viaje Así que va a andar por allá Yo sé que mi papá no era esto Pero le quiero mandar un saludo A mi papá Que por parte Ella se salvó de la muerte Así que es un buen inmortal No se muere nunca El inmortal El momento que se muere No va a hacer ese chiste No voy a hacer ese chiste No Pero vaya que va grabando Sí, ya que va grabando Me llenaron muchos corazones Sí La vida es vida Venancia La madre del cordero Sí, yo a Cristian le doy una cerveza Así que nos va a apuntar también Mira, me están mandando saludos a mí A mi hermana más hermosa Besito, Yanita Te quiero mucho Una gran hermana Muy simpática Muy buena Saludos a mi gatita La pola Sí, saludos a la pola A la polita ¿Tienes a la pola con tu hermana? No Son capricos No sé una como mamá gata Ninjas, mamonas Contan, saludos a la polis A la Julieta Mira, ahí quedan 15 segundos ya Ya cabrón, no queda nada Nos vamos yéndonos Así que espero que lo hayan pasado súper bien O sea, tenemos 10 9 8 7 6 Oh, no cortaron antes Guárdalo Voy a esperar porque la verdad es como que no se guardó Sí, como que estuvo raro Instagram como que no tiene 46 espectadores Bien Revisemos quiénes fueron porque nunca los vemos Ya se pueden ver